El reconocido abogado vallenato Luis Alfonso Freyte postuló su nombre como precandidato a la Alcaldía de Valledupar. Nuevamente postulando mi nombre Luis Alfonso Freyte Mendoza, un vallenato, abogado de 53 años, litigante en la ciudad de Valledupar. Pretendemos llegar a la Alcaldía de Valledupar el 29 de octubre del 2023 con el desarrollo de una campaña muy pedagógica. Pretendemos reeducarnos. El concepto reeducarnos tiene necesariamente que llevarse a cabo en esta campaña, indicándole a los vallenatos que a través de la campaña Valledupar Solidaria 2023 le vamos a solicitar que nuevamente pongan en nuestras manos el billete de mil. Nuevamente vamos a pedir la solidaridad de todos los vallenatos para poder recoger el presupuesto necesario según el tope del Consejo Nacional Electoral y poder así tener un candidato libre de hipoteca y una administración libre de contratistas que luego vengan a llevarse el presupuesto y no hacer las obras que verdaderamente satisfagan las necesidades de la comunidad vallenata. El Consejo Nacional Electoral para las elecciones del próximo año establece un tope de gastos máximos que debe tener toda campaña. Le hago un ejemplo. Aquí nosotros observamos que hay campañas a la alcaldía que sobrepasan los topes en las narices de todas las entidades que deben velar para que no suceda. Eso lo que permite es que la competencia no sea sana. Que unos con presupuestos que nunca le dicen a la ciudadanía de dónde vienen esos dineros llegan y aplastan y apabullan al resto de candidatos. Pero la ciudadanía no puede estar de espaldas. Yo siempre he dicho que si hay un responsable receptor de todos esos dineros que vienen de maquinarias asesinas, de maquinarias maquiavélicas, diabólicas, que destruyen la democracia, también somos nosotros los ciudadanos de a pie que recibimos y absorbemos todo ese dinero transformado en camisetas, en gorras, en contratos, en que te lleven a votar, en que te den todo lo que tú quieres que te den los políticos cuando estamos en campaña. Valle Gupar Solidaria trae un concepto totalmente diferente. Nosotros entendemos que hay que tener un presupuesto disponible económico para desarrollar la campaña. Aquí hay que pagarle a los que acompañan, al conductor, al camarógrafo, al equipo de prensa. Hay que visitar todas las comunidades del municipio. Vamos a recaudar 900 millones de pesos atendiendo el tope del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ir vallenato por vallenato, explicándoles de qué se va a tratar a futuro la campaña política. Le vamos a decir que por favor nos colabore. Porque si ustedes me preguntan, Freite, y si usted no tiene plata para política, porque eso fue lo que nos educaron. A nosotros nos educaron para pegar el afiche en el postre. No nos educaron para ser candidatos. Pero gracias a Dios hemos progresado porque hemos estudiado y hoy estamos aquí dándole la cara al municipio. Mire, nosotros podemos obviar muchas cosas de lo tradicional y podemos hacer énfasis en reeducarnos. Si nosotros invertimos el tope que dice el Consejo Nacional Electoral y la comunidad vallenata nos aporta los mil pesos, le aseguro que sin los gastos desorbitantes, sin los cierres, sin los inicios de campaña con los artistas de moda y demás, que no es malo, porque ese es el folclor, pero eso le hace daño a la democracia. Nosotros pretendemos llegar a la alcaldía de Bayer Du Parc con un presupuesto colectivo, un presupuesto que lo aporte el peluquero, el embolador, el taxista, el sacerdote, el pedagogo, el mismo alcalde. Todos, porque este presupuesto que pretendemos recoger le va a hacer bien a la ciudad, porque va a ser una campaña educativa que le va a devolver la dignidad a la aspiración de un vallenato de carne y hueso. Sobaco a sobaco vamos a ir a todos los rincones del municipio de Bayer Du Parc recogiendo ese dinero. Porque para hablar de transparencia, para pararse mañana y decir que somos candidatos, lo primero que tenemos que decirle a la ciudad es de dónde vamos a traer el dinero. Si lo vamos a traer de la sociedad barranquillera, si lo vamos a traer de la sociedad de Medellín, de dónde vamos a traer el dinero y con qué dinero es que le vamos a echar el cuento a los vallenatos. Pues la campaña de Bayer Du Parc Solidaria, a futuro, la precandidatura que hoy represento en cabeza de Luis Alfonso Freite, va a pedir esquina a esquina, rincón a rincón, el presupuesto necesario para poder nosotros aspirar a la alcaldía el próximo año.